Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Ay, 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 como vaso, anda. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay, qué rico para cantar. Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Pero, 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 piropa, hay que saber eso para bailarlo, dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. Ay, yo no olvido al año viejo otra vez. Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Si el año pasado dijo que en este se casaría, y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro. Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro. Arbolito mío, dame salud, dinero y mucho amor. Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro. Arbolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro. El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Dame otra abuela, como la que tuve Bien buena Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin verme gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tengas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin verme gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tengas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios te bendiga, hijo Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Una vida te muerto La visión del año Nos va a la alegre Nos va llorando Ma vida te muerto La visión del año Nos va a la alegre Nos va llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otras muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegar Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre, y otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre, y otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranga, en noche de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre, y otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre, y otro va llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Con su sombrero de helado y su pasito retosol Le pone chispa a la fiesta, el joven viejo, el viejo sabrosol Tiene alegría además, tiene candela en los pies Lo lleva pareja al baile, para bailar no se necesita antes El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Con su camisa cuadrada y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran, las bailadoras le sobran y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además, tiene alegría además, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Arre macho El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados, comenzaron a gritar Huye José, huye José, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados, comenzaron a gritar Huye José, huye José, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven, baja, cuida con la culebra, te muerde los pies El sabor, para Villa Corona Ella lista, la resolana ¡Arre, macho! Ayer cuando te encontré Me dijiste que en la noche Te buscara porque tú Me darías una cosita Que no te fuera a fallar Porque estaba muy bonita Y ya no pude aguantar A que llegara la nochecita Dime qué es Dímelo, mamacita Ya no me hagas esperar Dime qué es la cosita Dime qué es Anda, no seas malita Que no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Y cuando en la noche fui A la cita y en la espina Estaba desesperado Por mirar esa cosita Pero antes de llegar Vi un tremendo resbalón Y quedé bien desmayado Y ya no vi esa cosita Dime qué es Dime qué es Dímelo, mamacita Ya no me hagas esperar Dime qué es la cosita Dime qué es Anda, no seas malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Dime qué es la cosita Ya no me hagas Dime qué es, dímelo mamacita Ya no me hagas esperar, dime qué es la cosita Dime qué es, anda no seas malita Ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita ¡Ahí le voy, coras! Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Y arriba San Diego y tu destino feliz, oiga Todita la noche anduve rondando tu jacalito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito A ver si te podía ver por algún agujerito ¡Echale, Giovanni! ¡Echale, Giovanni! Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va ¡Echale, Lalo! ¡Echale! Y no, que no se podía, primo ¡Claro que se puede, oiga! Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Echale, Lalo, 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 Lalo! Era de madrugada cuando te empecé a querer ¡Echale, Lalo, 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 Lalo! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Y agarramos vereda, vale Vámonos hasta Puerto Vallarta Allá me están esperando De verdad, ¿cómo le hago chatarita? Si te sigo amando, como el primer día ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber? Véselo si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber? Véselo si te sigo amando Igual que el primer día Y pensar Que llegué a decir Que yo podía vivir sin ti Amor ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Igual que el primer día Te mandas pena De las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Cómo lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo Que fue en esa vez La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Cómo arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me voy muy lejos Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Triste y cansado Tu traición Pero la quiero Con todo el alma Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? I don't know. I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. I'm not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 ¡Dino! 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 Oh, 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 somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dream of Once in a lullaby I, oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me, where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dare to Oh, why, oh, why can't I I, I, oh, someday I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me, where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Way up high The dreams that you dare to Why, oh, why can't I I I Woo, uh, 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 uh Ooh, uh, 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 uh Uh, 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 uh Start spreadin' the news I'm leavin' today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start New York, New York I want to wake up In a city that never sleeps And find I'm a number one Top of the list Top of the list King of the hill A number one These little town blues These little town blues Are melting away I'm gonna make a brand new start New York, New York And if I can make it there I'm gonna make it anywhere It's up to you New York New York